Siempre me preguntas si vienes o vas Soy yo la que te mira pero a ti te da igual Te vuelvo loca loca de tanto esperar Mis amigos me llaman, me voy a bailar Nanae, oh, Nanae Nanae, oh, Nanae Nanae, oh, Nanae Nanae, oh, Nanae Siempre me preguntas si vienes o vas Soy yo la que te mira pero a ti te da igual Te vuelvo loca loca de tanto esperar Mis amigos me llaman, me voy a bailar Nanae, oh, Nanae Nanae, oh, Nanae Nanae, oh, Nanae, oh, Nanae Siempre, 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 siempre Yola, 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 yola Vuelvo, 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 vuelvo Na, na, eh, oh, na, na, eh